La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 4 de mayo del 2018 viernes de la quinta semana de pascua hora sexta dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno cuando la luz del día está en su cumbre eres señor jesús luz y alegría de quienes en la fe y en la esperanza celebran ya la fiesta de la vida eres resurrección palabra y prenda de ser y de vivir eternamente sembradas de esperanzas nuestras vidas serán en ti cosecha para siempre ven ya señor jesús salvador nuestro de tu radiante luz llena este día camino de alegría y de esperanza cabal acontecer de nueva vida concédenos o padre omnipotente por tu hijo jesucristo hermano nuestro vivir ahora el fuego de tu espíritu haciendo de esta tierra un cielo nuevo amén aleluya 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 antífona del salmo 122 el señor esperanza del pueblo a ti levanto mis ojos a ti que habitas en el cielo como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora así están nuestros ojos en el señor dios nuestro esperando su misericordia misericordia señor misericordia que estamos saciado de desprecios nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos del desprecio de los orgullosos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 123 nuestro auxilio es el nombre del señor si el señor no hubiera estado de nuestra parte que lo nos habrían tragado vivos tanto ardía su ira contra nosotros nos habrían arrollado las aguas llegándonos el torrente hasta el cuello nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes bendito el señor que no nos entregó como presa a sus dientes hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador la trampa se rompió y escapamos nuestro auxilio es el nombre del señor que hizo el cielo y la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos de los siglos amén salmo 124 el señor vela por su pueblo los que confían en el señor son como el monte sion no tiembla está asentado para siempre jerusalén está rodeada de montañas y el señor rodea a su pueblo ahora y por siempre no pesará el cetro de los malvados sobre el lote de los justos no sea que los justos extiendan su mano a la maldad señor concede bienes a los buenos a los sinceros de corazón y a los que se desvían por sendas tortuosas que los rechace el señor con los malhechores paz a israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya 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 lectura breve de la carta del apóstol san pablo a los gálatas capítulo 3 todos los que habéis sido bautizados en cristo os habéis revestido de cristo ya no hay distinción entre judío y gentil ni entre libre y esclavo ni entre hombre y mujer todos sois uno en cristo jesús los discípulos se llenaron de alegría aleluya al ver al señor aleluya oremos señor concédenos realizar plenamente en nosotros mismos el misterio pascual para que la alegría que experimentamos en estas fiestas nos dé una fuerza constante que nos lleve a la salvación por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios recibamos la bendición del padre germán acosta rubio desde bogotá colombia el señor esté con ustedes y con su espíritu que la paz de dios que supera todo esfuerzo y anhelo humano custodie su corazón y su inteligencia en el amor de dios y en el conocimiento de su hijo jesucristo nuestro señor amén y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre amén